¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? A la mujer la comparo con un corral de gallinas, que cuando le falta el gallo y a cualquier pollo se arrima. ¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? Mi marido es un maestro que todos los oficios saben, menos el labartinajas que con los cuernos no caben. ¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? Un pajarito entró por la ventana un convento, que contenta está la niña con el pajarito dentro. ¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? No me vuelvas a poner la mano sobre el refajo, si te quieres divertirme, démela por debajo. ¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? Si quieres ver lotería, bájame los pantalones y verás salir al bordo con dos aproximaciones. ¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? Y allá va la despedida, la que echan los de mi tierra, al que nace le bautizan y al que se muere le entierran. ¿Cuántas veces te he rondado? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces me dijiste que te rondará otra vez? ¿Cuántas veces te rondé? ¿Cuántas veces te ríe게? Si, apagame los pantalones y verás agachar, tal cual lo absurdo.